Cómo germinar sus cactus a partir de semillas de manera efectiva y rápida Es muy sencillo, lo único que tienen que tener es un cartón normal de caja, agua Sus semillas y un pote X, en este caso yo conseguí uno donde venía un postre o unas donas con una tapa transparente Usted tiene que tener un pote de cualquier cosa pero tiene que tener una tapa transparente para que entre a los de azote En este caso tengo servillas de Urvispinus Caesus conocido en Venezuela como Tichihuey Me traje muchas de estas para acá, para enseñarles el caso de la germinación No necesitan arenas especiales, no necesitan un invernadero, ni potes especiales de calefacción para germinación Ni sustancias, ni semillas garantizadas, no necesitan nada de eso De hecho estas semillas las obtuve yo muy fácilmente a partir del fruto del Cichihuey Lo dejé secar, lo metí en agua, las lavé, las seque y así me atraje Vamos a empezar, lo primero que tienen es que quitarle esta capa de papel que protege al cartón Hasta que logren obtener esto Una vez que obtienen eso, más o menos calculan el fondo del recipiente donde quieren germinar En mi caso es algo así Lo ponen aquí Ya anda el perrillo loco güero así, corriendo Y aquí tienen el cartón, miren como va a quedar en el fondo así ¿Qué hacemos con el agua? Nada, la echamos aquí y esperamos unos segundos De manera que el cartón absorba toda la humedad que pueda Así Así se ve ahí Listo Ahora que se ve Botamos el agua La recogemos, ya el cartón ha absorbido suficiente humedad Y ahí es donde vamos nosotros a esparcir las semillas para que caigan en estas hendiduras que tiene el cartón Una vez que nosotros echamos las semillas, vamos a buscar un palito para que ordenemos las semillas de manera que todas queden por separado Porque si quedan todas juntas, así van a nacer las plantitas germinales, muy juntas Y no queremos eso, queremos las matitas por separado Este es un método efectivo, no necesitan, como dije antes, arenas especiales O envase perfecto, o ir a gastar un montón de dinero en viveros solamente para germinar sus cartón Ya se puede ver como quedaron bastante separadas, no quise echar tantas Tengo muchas más, pero ya con esto tengo muchos cartón aquí Si se logra ver ahí todas las semillas Entonces ahora tapamos Y esto lo vamos a ubicar dentro de casa, pero en esa zona donde ya le entra el sol Para que de calor y ellas puedan tener la calefacción necesaria para nacer y germinar Aquí ya germinaron, después del tercer día Ahí se notan como están los pequeños cactus, los pichigüeyes Yo los voy a dejar más tiempo ahí, a manera de que ya sean una plantita donde se note su forma específica Si yo las puedo agarrar, ya tengan su parte radicular que se muestra, se ve a simple vista Y de ahí si la voy a pasar a una arena fina Después que tienen un cierto tiempo en la arena fina, donde el cactus ya se desarrolla como el tamaño de una canica Ya la siembro a un porrón ya con tierra especial para cactus Que después haremos un video donde preparar una tierra muy especial para cactus Fácil, sencillo, rápido y sin gastar absolutamente nada de dinero Espero les haya gustado Se suscriben, le dan like, comparten Y vamos a tener nuevos videos sobre cactus, sobre su jardín, sobre la huerta, cultivos y bonsais ¡Gracias! 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 ¡Gracias!